Saludo República Dominicana, saludo Estados Unidos, saludo para toda la gente buena y mala, para el mundo. Señora hay que suscribirse, ya somos 89 mil, 11 mil para los 100 mil para la placa y nosotros tenemos que hacer, este, llegar a los 100, ¿verdad? Porque si llegamos a los 100, después llegamos a los 200, después a los 300, 400 y ya ustedes saben. Señores, por otra parte, el tema de los precandidatos dentro del PRM cada día toma fuerza. Me explico, no han terminado, todavía no se ha juramentado el presidente en su segundo periodo presidencial y ya hay gente hablando de las elecciones y así, y construyendo equipos de campaña. Hay varios candidatos, precandidatos que quieren asumir la presidencia de la República Dominicana. Pero el presidente de la República tiene su candidata que es la vicepresidenta. Todavía en la historia republicana, un vice no ha sido presidente, excepto Jacobo Marluta, porque se quitó la vida don Antonio Guzmán Fernández. En el PRM, la única candidatura que ha tomado fuerza fuerte es David Collado. David Collado trabaja en turismo, ¿verdad? Hace un trabajo en turismo en el país que el empresariado, tanto el pueblo como los adversarios políticos han tenido que reconocer. Que David, dame una foto de David Collado, que David es un tipo con un gran futuro dentro de esa organización política. El doctor Guido Gómez Mazara viene, es el segundo en fuerza dentro de ese partido, entre los precandidatos. Pero no es lo mismo de David que ha presentado, no desde ahora, hace muchos años, que todos sabemos que él va tras la banda presidencial. Unos acusan a David de ser popi, pero es un popi que trabaja. Entonces, David Collado va a tener que enfrentarse a la vicepresidenta. Yo lo que quiero decirle al presidente de la república, que él tiene derecho a tener un candidato o candidato. Pero no vamos a quitar el esfuerzo que tiene la vicepresidenta, el trabajo que ha realizado, que hay que reconocérselo. Pero, de usted poner a esta mujer, podría repetirse la historia de Guillermo Moreno. En el PRM, esta es la nueva caterva de líderes. Está Yayo, también mi hermano Yayo. Está la actual alcaldesa, Carolina Mejía. Hay un sinnúmero de aspirantes dentro de ese partido, pero, algo debo decir, de que única y exclusivamente, si se fuera a una convención en el día de hoy, no hay cómo detener la popularidad de David Collado. Creo que irán todos contra uno y uno contra todo. Precandidatos, porque no creo, algunos se van a retirar para apoyar a otros. Está Wellington Arnault, también, aspirando. Está Tony Peña, mi primo, aspirando a la presidencia de la república. Puede aspirar. Entonces, señores, yo quiero que ahí hay una, si hoy fuera a la convención, a quién usted eligería como candidato presidencial. Ahí está la foto de David, de Tony Peña, de la alcaldesa actual, de Wellington Arnault. Y lo que marca, nosotros lo que están es relajando. Vamos a ver qué dice esta encuesta. Ya usted puede entrar y votar. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está la encuesta? En comunidad digna. En comunidad usted entra y ahí podrá votar. Yo lo que creo es que si el presidente de la república trae a la vicepresidenta actual, eso sería un duro golpe para los Mejías. ¿Por qué? Porque no es que el país no está preparado para una mujer. Es que el presidente actual tiene su propia tendencia y los hipólitos tienen la de ellos. Entonces, ahí habrá un choque de tren. De tren, ¿verdad? Yo lo que creo que está muy temprano para poner posiciones o hablar de esto dentro de ese partido, creo que es muy prematuro. Y esto tiene que saberlo el presidente de la república y deben saberlo todo. ¿Por qué? Porque todavía no se ha comenzado el nuevo ciclo de gobierno y ya están hablando de candidatos. Por la parte de la fuerza del pueblo, que es el partido opositor, hay hasta ahora dos candidatos. Está el doctor Leónel Fernández y está su hijo. Si no es Leónel, obligatoriamente tiene que ser Omar. Porque no tienen otra cabeza que pueda competir con ocho años de gobierno que no sea con Omar Fernández. Y Omar tiene una peculiaridad que yo debo decir que es hasta dichoso. El primer candidato que fue diputado y senador es Omar Fernández, de todos los partidos. O sea, ninguno de los que aspiran, uno ha sido diputado, ministro, diputado fue Wellington, diputado fue David Collado y ya ellos, no, ellos dos. Entonces, ahora tenemos de que de aquel lado, que es la fuerza del pueblo, se tiene a Omar Fernández. Este muchacho ha sido el fenómeno de popularidad en estas elecciones pasadas. Mira que es tan grande la posición que de faltarle voto en el 28 se lo va a terminar dando el PRM, como pasó ahora. Los votos que puedan faltarle a Omar Fernández se lo van a dar los dirigentes y las bases del PRM. Entonces, hay una disyuntiva aquí entre estos dos partidos que es lo que van a competir al final. O sea, los otros partidos no tienen manera de presentar candidatos porque primero el PLD está con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Entonces, el único, los únicos que tienen en este momento candidatura para presentar hoy o en el 28, que desde hoy pueden hacer pecho, sacar pecho, es la fuerza del pueblo y el PRM. Sería, oye bien, por primera vez en la historia, el más, el menos, el más nuevo entre ellos, entre todos de los dos partidos, el más nuevo de todos, ¿verdad? Es Omar Fernández, entonces, como Omar es el más nuevo, es el que ha alcanzado más popularidad. ¿Por qué? Porque Omar tiene voto en la fuerza del pueblo y seguidores en el PRM. Repito, como que después llegó, ¿verdad? Repito, Omar tiene fuerza muy fuerte en la fuerza del pueblo, ¿verdad? Pero también tiene gente en el PRM, es decir, que en este caso, de la única manera que Omar alcanzaría fácil la primera vuelta es que él fuese el candidato y que Luis colocara a la vicepresidenta o que pongan a uno que se crea que ganó, pero que perdió, entonces todos esos votos irían a Omar Fernández. Porque Omar tiene un voto duro dentro del PRM. Eso lo sabe todo el mundo en este país. Omar tiene un voto duro y ese voto duro es lo que hace que él pueda adquirir fácilmente la presidencia de la República. Que yo, yo, oigan esto, señores, es cosa de la vida. Estamos haciendo este análisis, a lo mejor lo vean prematuro, pero miren esto. Ahora mismo, el único que se granjó un voto disgustado del PRM fue Omar Fernández. El único que se granjó un voto fue Omar Fernández. Entonces, ahora mismo, la gente de David, que es el que se ve, que se lleva el triunfo, se lo lleva con una rana a todos. Parte de los popis del palacio no lo quieren y van a hacer lo que sea para detener la popularidad dentro de la organización de David Coyá. Estas elecciones del 28, si estamos vivos, esperemos que sí, va a quitar, va a asentar a los políticos, lo va a pensionar. A la mayoría de políticos del PRM quedan pensionados en el 28. O sea, ya no van a tener fuerza como seres humanos de salir a recorrer las calles a buscar los votos. Entonces, una nueva cosecha encabezada por David Collado, ahí dentro de esa organización, es la que podría mantener con vigencia o en el Palacio Nacional como inquilino al PRM. Ahora, si es David, yo dudo que el gobierno colabore con él. Porque los presidentes, cuando salen de una organización, ellos apuestan a que pierda la organización para ellos quedar como jefe político, como expresidente. Miren la fuerza que tuvo Hipólito hasta que resurgió la popularidad de Luis Sabinader. Ya quien pasa a ser el líder, el de primer orden, es Luis Sabinader, porque es el presidente actual. Entonces, ahí es que nosotros decimos de que cada presidente cela el puesto, antes y después. Es muy interesante esto, este análisis que estamos haciendo, porque usted dirá ahora mismo en la comunidad por quién va a votar. Y estoy seguro que David va a encabezar esas votaciones. Vamos a esperar para mañana dar los resultados. Si hoy fuera la convención para elegir al candidato presidencial del 28, ¿por quién usted votaría? Simple, llano. No hay que estar dándole mente a las cosas. Y ahí es que el presidente va a demostrar el por qué él quiere a la vicepresidenta actuar. Cosa que hay que felicitarlo. Hay que felicitarlo, no importa lo que se haga. Pero yo lo que entiendo es que el presidente de la república tiene derecho de tener una, buscar un sucesor o sucesora. Es correcta la posición. Ahora, en este caso, habría que ver si las bases del partido aceptan a la vicepresidenta como candidata. Es decir, el equipo de Luis la tiene a ella. Y es correcta la posición de ellos porque la mujer ha demostrado capacidad. De las pocas, pocas o pocas presidentes, vicepresidentes que hemos conocido, esta es una de las que ha ejercido no solamente el cargo como figura, sino que la figura del trabajo que ella ha demostrado la hace merecedora de un triunfo. Pero como ustedes sabrán que el PR, una cosa piensa Luis y otra cosa piensa el partido. ¿Dónde esos candidatos van a sumarse ahora? Gente, al que Luis no pueda nombrar, que no lo ha nombrado, ¿qué pasa? Se va con David. Ahora mismo, ¿por qué le están pidiendo que quiten a los que aspiran? Porque ahora cada aspirante a la presidencia que tiene una cartera va a poner su gente. Cada persona que tiene una cartera va a poner su gente. Entonces, esas personas que van a colocar a su equipo, porque nadie va a poner a nadie que esté con otro, por eso es que el presidente, todo el que aspira, debe dejarlo suelto. Presidente, ¿o usted cree que esos precandidatos van a parar porque tienen un ministerio? Ellos van a comenzar a darle el ministerio a sus allegados. Entonces, una persona, ahí ustedes van a ver la honestidad de todo el que aspira, porque si el que aspira quiere un cargo, es para buscar cuarto, robar y darle a los otros. Entonces, todo el que aspire a la presidencia de la república tiene que dejar el cargo. Y voy que ninguno lo dejan. David es el único que ha presentado y lo ha puesto a disposición del presidente el cargo. Los otros están ayudando a su equipo, la mayoría. El que no es de Wellington Arnaud, no tiene vida en Inapa. Repito, el que no está con Wellington Arnaud, no tiene vida en Inapa. Guido sacó un 5% a Luis y Guido no tenía cargo. Y Guido trabajó con el pecho y el corazón. Porque hay una base que está ahí que no se vende y se compra, pero no se va a coger de pendeja. Todo el que tenga gente, no, usted no tiene gente. Gente tiene la rúbrica. La firma suya es la que tiene gente. Porque si usted no tuviera ese cargo, usted no es nadie. David está sonando desde antes de ser ministro. Desde antes de ser alcalde. Porque ese muchacho le metió la cabeza que quiere ser presidente de la república. Y aquí, 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 aquí. Lo único que puede llegar y puede pasar es que David salga del PRM. Porque cuando David vea que sus derechos le son violados, él va a buscar una casa porque él no se va a quedar Ah, no, pues está bien, yo. No, David tiene su forma también y hay que respetarle. Entonces, ahora mismo, todos juntos, juntándose todos, no hay manera humana, no hay manera humana, estoy grabando, te llamo ahora, no hay manera humana de poder competir de tú a tú con David Collán. No hay manera porque es que el muchacho, todo el mundo le ve perfil presidencial. No es un problema que David no, todos, 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 todo el país sabe que ese muchacho tiene un perfil presidencial y aunque la forma de él no te guste a ti ni a mí, el tipo tiene una gracia y ya como alcalde demostró que tiene piquete, ya como ministro de turismo, uno de los cargos, yo creo que el cargo más importante es el ministerio de turismo. ¿Por qué este es un país que vive del turismo? La fuente de República Dominicana es el turismo. Nuestra isla, nuestra media mitad es el turismo. Entonces, David le dieron el cargo más importante y sacó 100. Pero David tiene su propia política, él y su equipo, porque muchos de ahí adentro apuestan al fracaso de David, pero no al fracaso porque tiene el ministerio, al fracaso para que no pueda aspirar a la presidencia de la República Dominicana. Coño, ¿qué es el programa? Dame un aplauso a mí mismo. Y voy a decirle esto al país. Ustedes son los que van a ver lo que va a pasar después de este programa. Van a ver mañana los resultados de esta encuesta y van a ver que hay una cosa sumamente interesante y es que Omar está sentado en el trono esperando cuál es el gallo. Ya Omar ha preparado, en la traba lo están preparando desde ahora. Ese muchacho es un fenómeno de popularidad. Usted le guste a usted o no le guste, es un fenómeno de popularidad. Y Leónel Fernández no va a ser el que le va a poner traba a su hijo. Que por cierto, es el único joven político que va a presentarse a la presidencia con cargos, ¿cómo te digo? Hijo, ¿verdad? Que ha sido diputado y senador. Una trayectoria brillante en la Cámara de Diputados salió con una nota de 100 y va a llegar a un Senado que todo esto que ha pasado y lo pocos que ellos tienen se va a dar a notar en la República Dominicana. Muchos debates. Eso es lo que le va a hacer la popularidad que le falta para ser presidente de la República. Dios pone y quita a Reyes. Pero el diablo también pone y quita. Vamos a esperar. Este ha sido un análisis de mi punto de vista. No tiene que ser el suyo. Pero vamos a ver en los próximos días qué va a pasar en el PRM porque ya lo de la fuerza del pueblo está definido. ¿Sabe? El tipo tiene una carta de triunfo. Le gané al gobierno en la capital. No fue que él ganó en un campo porque hace el carajo. Fue en la capital donde hacen los cheques. Donde hacen los cheques. Él le ganó a Luis Abinader y al equipo que coordinaba porque el candidato era muy malo. Ese candidato que Luis presentó que quiso meterlo por boca y nariz Guillermo Moreno fue derrotado junto al dinero del Estado. Ni con los cuartos ganó ese. Porque los permedistas dijeron no, usted es el presidente pero no es como usted diga. Farideh iba a perder pero había hecho mejor trabajo. Porque la pobre Farideh ya ni se menciona. Farideh está viva, ¿verdad? Yo creo. Sí, yo creo. No, no. No ha salido nada que ya. Yo creo que se fue a Marte a vivir o a Júpiter. Señores, quiero felicitar al candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo Omar Fernández. Y a Omar le quiero decir que si el pleito es con David Collado hay que luchar y hay que empezar desde ya porque David es un hueso duro de roer. Gracias a todos mis seguidores. Delen ahí a seguir. Delen a seguir. Vamos a ser 100 mil. Perremeístas, quiero que tú des tu punto de vista y que también aquí digas por qué en tu votaría. Porque queremos ver los perremeístas qué piensan y a los amigos de la fuerza del pueblo qué piensan sobre este análisis que hemos hecho en la noche de hoy. Señores, que Dios bendiga al pueblo dominicano. Priority Curry. Ya lo sabe. Para comprar por internet y para que puntualidad y eficiencia en el servicio debe tener este servicio. Pero también hay que decir que autoservicio La Goma compre cuatro y pague tres. Autoservicio La Goma Magneto es el pantalón. El pantalón es Magneto. Y llámate al hombre de los solares.com Está como lento la venta de la gente de los solares. La gente está robando la tierra. La gente tiene que comprar tierra y la está robando. Y recuerdo Ultra Plus, ¿verdad? Ahí están los teléfonos. Llame ahora mismo para evitar el cáncer de próstata especialmente en las personas mayores. Ahí está. Llame ahora mismo. Diga que de parte de John Barry e inmediatamente a usted le van a enviar a su casa el producto. Hasta mañana. Dios mediante. Gracias.